Cuidado, pésale mucha atención a lo que vas a ver, no importa lo extraño que pueda parecer. Si distraes tu mirada, incluso por solo un momento, te lo perderás. Así que, si tienes que parpadear, hazlo ahora. ¡Suscríbete al canal! Esa pequeña, muy pequeña, pero no te equivoques. Los inofensivos embriones del Ganoderma conquistan el suelo silenciosamente millones a la vez. Este polvo de las esporas puede convertir cualquier entorno en un paisaje sobrenatural. Pronto las poderosas esporas comienzan a germinar. La transformación de nuestro héroe es como ninguna otra y como una orquesta magistral, finos filamentos blancos comienzan a entretejer su camino juntos como armoniosos acordes. Entra al mundo de Miselium, el que crea una de las redes orgánicas más avanzadas jamás vista. Sin embargo, todo esto tiene lugar en las sombras, y cuando está listo, nuestro noble héroe comienza a tomar forma visible. Al principio es blanco, luego toma varias tonalidades de rojo. Es como una danza. El tallo comienza a desplegarse majestuosamente, extendiendo su regia estampa. Pronto toma tonos de púrpura, incluso en azul y amarillo, mientras florecen maravillosamente. Lamentablemente, lamentablemente, todas las danzas deben concluir. Sin embargo, antes de que el tron caiga sobre nuestro eterno héroe, la hierba real, ya madura, comienza una nueva vida, liberando una vez más sus dones al mundo. Y como auténtica joya de la corona de la naturaleza, Ganoderma resplandece para el disfrute de todas las criaturas. Cuando yo estaba en la escena, Yo tenía el conocimiento de cómo a utilizar la cultura de la naturaleza, para que se crea el tronco de la naturaleza, y con el carácter mismo de los padres, los padres de los padres. Porque mi madre me gusta el tronco de la naturaleza, por eso es que siempre me arreste y recua, y finalmente me arreste cuando yo estaba en la escena. Un día en el año 1980, Hay una compañía de Taiwán, que ven y promocionan la economía, pero la prensa es muy muy alta. Y en ese momento, algunos de los distribuidores incluso me dijeron que cada día, si tienen alguna enfermedad, tienen que consumir una botella cada día. Una botella es considerada de 66 cápsulas y el precio de 35 años, casi 30 USD. Just imagine, 35 años atrás, 30 USD es bastante. Si nos convertimos a currency de hoy, debería ser más de 150 o 180 USD per botella. After I researched for eight years, finally I get the product in a capsule form. And the result is very very good. But at that time I didn't have the experience in doing network marketing. So I get one of the friends that they have some experience in network marketing and we start the business. The sales is growing, selling like a hot cat, our product. In between two years, every month the sales is increasing 50%. But because of the vision, I and this guy is not the same at all. This guy is only focused on money, but my vision is try to help those people who need our product. Ahora usted ya conoce la gran historia. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que una fábula sea mejor que otra? ¿Por qué algunas se rememoran durante siglos y otras se pierden en el tiempo? Tal vez porque algunas tienen un propósito, una gran historia con un designio, algo a la vez tan profundo, pero muy, muy delicado. Nuestra salud. Y si la buena salud era nuestro héroe, el villano antagonista debe traer una historia de destrucción. Como los radicales libres. Cuando el cuerpo está bajo ataque de los radicales libres, estos pueden causar envejecimiento significativo a nivel celular, destruyendo así lo que más queremos. La vida. El principal motivo por el cual gano de armas y lo recordado por miles de años, es principalmente porque contiene antioxidantes naturales. Ahí tienes pues la gran historia de nuestro héroe más noble. Sin embargo, la historia está lejos de concluir. Cualquiera puede vivenciar por qué los grandes pensadores, los muy ilustrados, buscaron este divino tesoro terrenal con tal fervor. Lo que la humanidad ha disfrutado durante miles de años, aprovechando la poderosa protección antioxidante de gano de arma, es todavía muy accesible. Así que... Ya que la historia del héroe debe llegar a su fin, este es sólo el principio para que tú puedas contar la tuya. La historia del héroe debe llegar a su fin, es que la historia del héroe debe llegar a su fin. La historia del héroe debe llegar a su fin. No. No.